Sin duda alguna muchos ciudadanos han podido disfrutar del sitio turístico de nuestra localidad llamado la cascada de los dos puentes, pero la cruda realidad es que gente que hace uso de este bien de la naturaleza se da tiempo para destruir la fachada de lo poco que se ha construido para el beneficio de quienes visitan este lugar. La mayoría de las paredes de los baños cuentan con rayones tomados como grafitis e incluso se ha destruido las llaves de paso del líquido vital. En un lugar turístico, bonito, cerca de nuestro pueblo, en el sitio La Chorrera, el mejor lugar de balsas, han manchado, han dañado, han escrito mil de cosas, gente antisociales se han acercado con la intención de hacer daño, seguir haciendo daño a nuestro pueblo, en la cual han destruido una llave de agua, han manchado todas las paredes, dando tan mala imagen a nuestro pueblo. Se espera que ciudadanos que asisten a este lugar hagan acto de conciencia y cuiden lo que les sirve a ellos mismos. Yo exhorto a la ciudad, a nuestro cantón, que ayudemos en eso, es la imagen de nuestro pueblo. Aquí donde un fin de semana los ciudadanos pueden ir a estarse recreando, bañándose. Es un patrimonio de balsas porque es el lugar más lindo, más hermoso, vuelvo y repito, tan cerca de nuestro cantón. Y darle ese trato no es justo. Así que yo pido que cuidemos entre todos. La gente que venga pues va a ver esa imagen, lo que van a tener es miedo de volver acá y es imposible que el turismo avance de esa manera.